Qué oscuro está esto. La luz de afuera. Ahí. Esta y la última luz. ¡Opa! Vengo a contaros una historia. Porque hay historias de vida realmente difíciles que todos deberíamos de conocer. Como la de Joana, Joseba y sus dos hijos, Odey e Ilargui. Que tienen una enfermedad de esas raras. Pero bueno, mejor que sus padres yo creo que no lo va a contar nadie. Cuando tuvimos a Odey, notamos que poco a poco costaba mucho hablar. Y bueno, tras mucho tiempo de pruebas, salió la enfermedad de Vaten. Que tienen tanto Odey como Ilargui. Es una enfermedad neurodegenerativa bastante rápida. Poco a poco ellos van perdiendo sus habilidades. Hasta que al final pierden todas las capacidades y acababan falleciendo. ¡Opa! Me casi se la mar. A ver, mira. ¡Oye, no! Ahora sí suena. Intentamos hacer nuestra labor lo mejor posible con lo que nos ha tocado. Y aprovechar el máximo tiempo posible con ellos. Que disfruten. Y nosotros de ellos también. ¡Hola! ¡Dicho! ¡Dicho! ¡Hola! ¡Mira qué alto! Bueno, me está todo eso. Si le colgamos así. Estas enfermedades tan, tan raras, ni siquiera a nivel de España, ni a nivel de Europa hay una asociación. Es un poco como descolgado, como decir, ¿qué hago ahora? Vimos la necesidad de crear una asociación. Para recaudar fondos, desde luego también dar a conocer. Que son una enfermedades raras, que se conozca que estamos aquí y que desde luego vamos a pelear y a luchar para conseguir lo que se necesite. Y un día Miguel Urbiola decidió componer una canción a la que tituló Somos Muchos Más. Como un regalo de cumpleaños un tanto especial. Yo tengo mucha amistad con una tía de O'Day de Largi. Un día pues le hice una canción. Un audio, tocando yo la guitarra y con la canción. Y luego el día de mi cumpleaños que me dijo felicidades, toma tu regalo. Me transmitió alegría porque era un regalo bonito y a la vez también un poco tristeza porque te están haciendo una canción por lo que están haciendo la canción. Sinceramente fue uno de los mejores regalos que tuve este verano. Hoy le he cantado al destino que sigo siendo un niño que no quiere crecer más. Sabrán los que vengan conmigo que cuando miro pinto mis historias de verdad. Me enfoqué la canción con una historia que me contaba el propio O'Day como si él pudiera expresarse en la canción. Lo que primero me salió fue que sigo siendo un niño que no quiere crecer más. Esa imagen de que estaban intentando parar el tiempo para que no se desarrolle la enfermedad. No puedo hablar pero con la mirada transmite mucho. Y luego lo de Pepito Grillo era en referencia de su tía que siempre está al lado de ellos. Como la voz suya de su propia conciencia. Y andones de merendar o jugando. Sobre todo y ya que se lo quieren jugar a todas las horas. Exactamente no sé cuál es mi papel. Yo hago lo que me sale, sinceramente. Y lo que empezó como una canción de regalo de cumpleaños pues ya les gustó a toda la familia. Cuando se han seguido yo Ana lo primero que hizo es llorar. Pues que parece que lo conoces, ¿no? Eso de la mirada y esa fuerza, ¿no? Hay que luchar, que hay que seguir para adelante. Somos muchos más. Y la fuerza que hay que tener para seguir adelante. Y ya que la canción gustó tanto a la familia, lo suyo era grabarla en un estudio para que suene en condiciones. Y así ya se queda guardada para siempre. Bueno, pues ahí fue cuando Miguel le pegó un telefonazo a Noa Azcora. Me dijo, guay, he pensado en ti, para que cantes. A ver si puedes venir a colaborar con una cosa. Me dijo que le daba mucho miedo, tal y cual, que era todo nuevo para ella. Pero te cuenta la historia y dices, pues eso, ¿cómo vas a decir que no? Y vine aquí, que no había estado en un estudio en mi vida. Venga, tienes que leer estas frases. Ahora cántalas. Y yo cantaba y... Que no me gusta, que no me sale bien. Y venga, otra vez y... Yo creo que fue relativamente rápido y muy bien. Fue muy fácil. Me lo hicieron súper fácil. Con la canción ya grabada en el estudio, ya había algo tangible que enseñara al resto del mundo. Pero claro, no hay ningún botón mágico al que le des y haga algo así. Pero a lo mejor hay alguien que pueda echar un cable al respecto. ¿Cómo hacemos para que llegue esto a la mayor gente posible? Una amiga de mi prima conocí a Adriana y le comentó. Y es un caso que me impactó mucho. Yo, por ejemplo, perdí a mi hermana de cáncer el año pasado. Cuando vives una situación así, te das cuenta de lo importante que es la investigación. Te agarras a lo que pueda haber y a lo que te pueda ayudar. Nos tenía que conocer y nos quería conocer. La canción la escuché y dijo, es tu videoclip. Pero es que hay que visibilizar esto. La verdad que ahí ha sido Adriana la que nos ha ido hilando todo. Nos teníamos que rodear de personas buenas, profesionales. Y conozco a tal, y conozco a cual. Hablé con Aritz, es una persona muy especial. Yo hago un videoclip de los que teníamos de mi banda. Para mí es muy importante que todo lo que hagas tenga alma. Pues hablé con él, me comentó que conocí a Iker. Y ella había trabajado con él anteriormente en los proyectos de mi grupo. Ya tenemos la música, pues ahora hay que poner imagen a todo esto. Va a ser algo muy especial y muy útil para dar visibilidad al caso. Y que huele y se extienda y lo conozca mucha gente. Pero también porque el día de mañana que lo tengan en su álbum. En ese momento, entra el mendas en juego para ponerse a tope con el videoclip. Y claro, como creador audiovisual, los rodajes sí que es verdad que forman parte de mi día a día. Pero igual el resto del equipo no estaba tan acostumbrado. ¿Estáis preparados? ¡Venga, vamos para ahí! ¡Iñaki! Cuando me dijeron que había videoclip me sorprendió un poco. Te has hecho tu película de lo que has visto en el cine. Yo soy fisioterapeuta y estas cosas no. El primer día que llegué, los filtros y no sé qué. Yo decía, madre mía, he venido aquí, no sé ni lo que está haciendo esta gente. Bueno, sí, que no pasa nada y jiji, jaja, pues es todo como súper fácil. Muy bien, muy cómodos. Y riéndose entre vosotros para que yo me ríese también y todo como súper fácil, todo guay. Con mucha naturalidad, yo creo. Así que deseabas que llegase la próxima para, venga, a ver, querías ver avanzar cómo se hacía. Hasta ahora, digamos que lo había hecho para promocionar mi grupo, ¿no? Mezclar el tema audiovisual con un tema como el Dio de Hilarbi, pues para mí ha sido súper gratificante. Noto que me ha llenado muchísimo. Y luego el entorno y la confianza que creáis es sobrado porque yo estaba ahí cantando, que me daba una vergüenza, que no sabía ni qué cantar, no me gustaba lo que escuchaba, no sé qué. Y vosotros todo súper fácil, todo súper bien, no sé qué, todo risas. La verdad que fue una experiencia muy divertida. Y muy fácil todo. El día que estaba enrodando me encontré con toda la movida. Pero bueno, mi papel fue pequeño, entonces bien. Abrir la puerta y entrar con Joana y Joseba. Y entonces Hilarbi venía y me daba un beso. Eso era lo único. Y tuvimos que repetir, ¿no? Sí, varias veces. ¿Y tu escena, te has visto? Sí. Bien. Como os ha dado un poco. La verdad que disfrutamos como enanos en todos y cada uno de los rodajes. Pero sí que es verdad que hubo una escena que fue realmente especial. Cuando se vio un poco el guión, ¿no? De cómo iba a transcurrir ciertas tomas cuando se rodó lo de las alas. Que tanto Dey como Hilarbi saliesen volando, relacionándolo incluso con actividades de la familia, como puede ser la escalada. ¿Dónde vamos, Hilarbi? ¿Qué vamos a hacer? A escalar. ¿Vamos a escalar? Que decíamos, bueno, ¿cómo llegaremos hasta ahí arriba? Pues igual lo Dey, pues igual tú no lo puedes hacer. ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Lo que parece que va a ser difícil, luego se queda en que es algo súper divertido. Que nos molé el labio, ¿eh? Porque te ríes. ¿Sí? ¿Vas a escalar? ¿Hasta dónde de alto? ¡Alto! ¡Arriba! ¡Arriba! Adriana se encargó de construir unas alas preciosas. Tenemos alas grandes, azules y moradas. Volamos fuerte y alto y nada ni nadie nos puede parar. ¡No! Se consiguieron unas imágenes súper bonitas de ellos con las alas, que es mucho más cercano y con mucha más ternura que haber hecho algo imaginario. Y sobre todo el beso de Yad Ria Obey, con las alas colgadas. ¡Un beso fuerte al Tato! ¡Olé! Y una vez que se termina de rodar todas las escenas, se pasa a la fase de edición, que es donde se construye la historia detalle a detalle. Y una de las fases más bonitas es cuando el resto del equipo ve el videoclip por primera vez. ¡Gracias! ¡Gracias! Súper emocionante, guay, es que no quería hacer nada. Porque digo, guay, ya verás ahora. ¡Madre mía, tú! ¡Qué pasada! Impresionante, es que en un día lo vi igual ocho veces. Guay, estaba aguantando, digo, no llores, no llores, no llores. He visto el proceso de grabación porque he estado ahí. Pero claro, ver todo el videoclip entero junto, ¿no? Siempre te sorprende. Con todo lo del festival. Y ver toda la gente, además, al final, ahí, guay, qué pasada. Es un espejo de la realidad de esta familia. Cómo están afrontando ellos esto, todo lo que nos están enseñando. Me evoca muchísima emoción porque me han llegado muy dentro. Quizás se ve nuestra visión, ¿no? De lo que es la canción para nosotros y parte de esa vida. Lo que es el caramelo perfecto para que podamos enseñar. Que puede transmitir mucho y emocionar, igual que nos ha emocionado nosotros. Que la gente ve la realidad, que muchas veces no se ve. Algo que en principio iba a ser más humilde, con menos medios. Al final ha quedado un resultado tan satisfactorio, tan bonito. Nos pusimos adelante con ello y en esto se ha convertido. Y yo creo que a todos nos ha pasado un poco lo mismo. Porque estamos muy orgullosos de la canción o del videoclip. Pero sobre todo de lo que se ha creado en el camino. Y es que a veces no se trata tanto del qué, sino de con quién. Dentro de todo lo malo que te trae, ¿no? Lo bueno es que en el camino, gente que quizás no hubieses conocido nunca, te acaba aportando muchísimo. En eso hemos ganado. Por decirlo así. Miguel y Noa han compuesto y han grabado esta canción que es maravilla. Mientras sí que se estaba encargando un poco de todo lo que era la dirección, la iluminación. Sandra se encargaba del making of, de la foto fija. Hacen un equipazo perfecto, ¿no? Con Ares fue como esa serenidad, esa paz. Como un poco de chico para todo o algo así. En lo que he podido ayudar, pues ahí he estado. En plan, ¿me traes un café, por favor? Bueno, pues sí. Adriana, aparte de ser, ha liado un poco todo este salado. Y todo lo que está moviendo por conseguir un local donde cantemos. ¿Cómo puede mover tanto una persona? Porque, no sé, nuestra historia le ha llegado y dices, es impresionante. No sé, es que yo creo que no tendría ni palabras. A veces como de una historia muy dura, como luego otras personas nos hemos ido uniendo. Que en realidad no nos conocíamos mucho, que hemos hecho mucha familia. Y hace todo como mucho más bonito, mucho más ameno. Sí, muy natural, muy transparente, vaya todo. Ha sido un viaje precioso, ¿no? El hecho de rodar este videoclip. Estoy muy contenta de poder formar parte de esto y me siento súper agradecida. La verdad que es una maravilla encontrar a personas así que lo dan todo, ¿no? A lo largo de todo el proyecto ha habido una magia como muy especial. Ya desde las primeras reuniones incluso. Y los que de verdad tienen la magia son Joseba, Johanna, Odey e Ilargi. El resto nos hemos acercado un poco para echar un cable en lo que cada uno buenamente podía. Y sobre todo aprender del amor y de la resiliencia tan admirable que tiene esta familia. La mayor prueba de amor que puede haber es cómo esta familia está cuidando a estos niños. Me transmiten una energía brutal. Odey me parece que tiene la sonrisa con más luz del mundo. Y Argi es puro nervio, puro cariño. Dos críos jóvenes que dentro de sus limitaciones físicas intentan vivir lo más normal que pueden, ¿no? Creo que son la luz en mi vida. Podría decir, una de las mejores cosas que me ha pasado en esta vida. ¡Ahora dos y tres! ¡Toma ya! ¿Qué te ha pasado? ¿Tienes la mano pintada? ¡Qué guay, ¿no? Conocer a la familia es un regalo. Conocerles a todos, cada uno con su forma de verlo. ¡Aguero! Son mis sobrinos segundos, pero para mí son como mis hermanos, ya que hemos tenido una relación desde chica y súper unida. Ahora la tenemos más que nunca. Hacerles reír y ver cómo disfrutar el tiempo estando conmigo me hacen sentirme una persona más afortunada. Y también, pues yo intento tratar la UDI como un niño sin ningún tipo de enfermedad. Y pues me encanta jugar con ellos y pues pasar mucho tiempo con ellos. Me parece que son un ejemplo. De lucha, de madre, de la forma que les habla, cómo les trata. Me hace eric la cabeza y me llega esa información de cómo puedo yo afrontar las cosas de otra manera. Están constantemente dando una lección de vida a todo el que pasa por el lado suyo. A mí me ayudan a relativizar las cosas, a darles la vuelta, a tomarte las cosas con otro humor. Como luchan por que se desarrollen, por que estén bien, por que sean felices, la verdad que creo que es que merece la pena todo, ¿no? Estoy aquí escondido. ¡Aleti! Aparte de que se conozca nuestra causa, la enfermedad de nuestros hijos, y es lo que nos ha tocado, por desgracia, somos muchos más. Habla de que es que hay muchos más que están también en nuestra situación, entonces muchas veces, ¿no? Te cuesta el arrancar y decir, ojo, es que no puedo salir de aquí, ¿qué hago yo ahora con mi vida, con mis hijos, con...? Pero bueno, también se aprende, ¿no? De todo esto. Y yo creo que hay mucho más allá, que hay que tirar y desde luego pues solos es difícil. La familia, amigos y toda esta gente que te topas por el camino, tiran, tiran. Pues que hay una salida y que hay que intentar. Por ti, sobre todo por ellos, vas dando pasitos, ¿no? Y se hace como mucho más ameno y más bonito el camino, desde luego. Bueno, no sé, coger un poco ese mensaje, esa fuerza de somos muchos más de la canción y del videoclip. ¡Venga, tortais! A que lo vean, a que nosotros estaríamos encantados de que el videoclip llegue a todos los rincones de todos los sitios. Que nos ayuden a difundir esta enfermedad, que la gente se dé cuenta de que existen estas enfermedades y que no todo es tan bonito como parece. Y puedes saber mucho más del videoclip, de todos nosotros y demás, pues bueno, en la web y en las redes sociales. Que ahí se ve nuestra lucha diaria un poco con ellos. El videoclip está en Instagram y en Youtube, y seguramente subamos a las redes también este Mickey Knopf que estáis viendo ahora. Así que te animamos no solo a que los veas, sino también a que lo compartas con las personas que más quieras. Seguro que agradecen un montón que les acerques esta gran historia de la que tantos aprendizajes se pueden sacar. Y además lo más importante, tu corazón se hará un poquito más grande por el simple hecho de ayudar. Cuando hay casos en el que la vida no te trata como a ti te gustaría, es una pelotita que te cae. Es que la pelotita bota siempre y bota para todos, no mira a dónde va a caer. Pensamos a veces que la pelotita no nos va a caer hasta que nos cae. Vale, estamos haciendo muchas cosas, muchos eventos, etc, etc, pero ojalá también no estaríamos haciéndolos. Es que quien tiene ese al lado ya lo está sufriendo ahora mismo. Son esta familia que lo necesita, entonces vamos a ayudarles. Y además te digo una cosa, yo lo hago por puro egoísmo. Porque la sensación es tan bonita y te reporta tantas cosas buenas que casi sales tú ganando. Entonces yo lo hago por puro egoísmo, porque la sensación es maravillosa. Hasta que no estás dentro de este mundo no te das cuenta de todo lo que necesitan este tipo de niños. Y cómo podemos ayudarles con donativos, con donaciones, a través de su página web, con Bizums, comprando su merchandising. Yo desde aquí aprovecho para pedir por favor a la gente simplemente que se acerquen a ellos, que ayuden con lo que puedan, porque el simple hecho de saber que tiene a gente al lado, eso ya es muy importante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!